Y de esta manera finaliza el Mundialito Paz y Unidad. A mi lado tengo a Cinedine Flecha, que eres jugador del Club Santani de Paraguay. ¿Qué tal Cinedine? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y vos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo viste esta Copa Mundialito 2019? La verdad que fue una muy linda experiencia. Todos los equipos fueron muy buenos y gracias a Dios pudimos alcanzar el tercer puesto y eso. Muy bien, comentarnos algo del club. ¿Qué es Cinedine? ¿Por quiénes está conformado el Club Santani? ¿Cómo los jugadores? ¿Cuántos jugadores vinieron? Vinimos 23 jugadores, 3 dirigentes y los padres. Muy bien, ¿cómo es su manera de entrenar? ¿Cómo se reúnen durante la semana para poder prepararse para los partidos? Y nos hacen un... medio un... ¿Cómo se dice? Algo para conmovernos, nos dicen. No tuvimos tiempo para entrenar porque jugamos toda la semana, todos los días y no tuvimos tiempo para entrenar. Muy bien, Cinedine, ¿en qué posición jugás? Yo juego de centro delantero. ¿Cuánto tiempo llevas jugando fútbol? Este año comencé. Este año comencé. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Ser jugador profesional, jugar en primera y eso. ¿Cuál es el jugador que admiras? Ronaldo, es mi ídolo. Muy bien, Cinedine. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Bienvenido siempre a Bolivia y muchas felicidades. Gracias a ustedes. O Partido de la Fútbol Conecte agradecemos por la a이었ı. Y a 준� beteña es mi ídolo a la Número alоровaz, que elift notificó eh que todas las Anti-Fí Razajajajajajaja se le mandaron a laftersom contribuñen. A todos los conocedores son sus rostros. Con Job Mind Vinci princío cesa.